Mami ¡Gracias! inteligente también para los quillos que venga tú más y que venga tu tío el pari encendido en un submarino dale hasta abajo no quiero mentir no queremos chota le entramos a tiro no quiero relajo con el tipo mío regalando prenderle caserío siempre repartado nunca me descuido haciendo música de todos los tiros en hasta abajo que yo me perdí no queremos guapos tampoco te quiero cuando tienes novia una te consigo dale mami wow que el party ya empezó llegó Franklin Flow el que rompe esto yo no quiero no la pista se encendió dale mami muévelo que aquí controlo yo dale mami wow que el party ya empezó llegó Franklin Flow el que rompe esto yo no quiero no la pista se encendió dale mami muévelo que aquí controlo yo sigue el pariseo por el mundo entero este party pa' joven también pa' los viejos que vengas de cerca que vengas de lejos esto es tan potente que te prende fuego si te de este ritmo por el cuerpo entero dale pa' la pista pa' que me quede lo juego de un reggaeton un ligado con eterno dar un padre incógnimo de todo eso si te da un chance no vale un beso el sangastica con el el que eso no te pongas buceo por hoy el momento nosotros somos M en el medio de esto vámonos a hablar hasta pa'l mismo cielo este ritmo nuevo en un tasa pero lo que suene en la radio no la vale a todos Franklin Flow el que se quita el suelo dale mami wow que el party empezó llegó Franklin Flow el que rompe esto yo no quiero no la pista se encendió dale mami muévelo que aquí controlo yo dale mami wow que el party empezó llegó Franklin Flow el que rompe esto yo no quiero no la pista se encendió dale mami para yo no quiero no quiero no quiero no quiero no negative rate todo esto yo no quiero 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 no such a что spargastica с Charles John la Rita y бал нашères ¡Suscríbete al canal! Dale mami, muevelo, que aquí controlo yo Dale mami, wow, que el party empezó, llegó Franklin Floor El que rompe todo, yo no quiero, no La pinta se encendió, dale mami, muevelo, que aquí controlo yo En este escenario nos hemos lucido con un dominicano Que sale de nuestra tierra y regresa para, bueno, contagiarnos con esta mezcla de ritmos Y que es una música totalmente internacional Franklin Floor Tú te asumiste tanto el flow que lo pusiste en tu acta Me dicen que ya tú perdiste el apellido y que ahora eres todo flow Flow, de arriba a abajo Se siente, se canta Sí, por lo de flow es, aparte de, eso es musical, tú sabes, algo diferente Vine aquí a, nueva propuesta del género, ¿tú entiendes? Es cierto que viniste, dices que a romper A romper, sí, a conquistar mi público, tú sabes Vine aquí a enamorar el pueblo, o el país, como digamos ¿Cuál es la plataforma que aspiras a encontrar en la República Dominicana Y que esperas llevar al público? Conquistarlo con mi música Y tú sabes cómo es Que se pegue, ¿verdad? Que se pegue, claro, que le guste al público Que le guste a la gente, que conecte Cuando uno viene a la República Dominicana Siendo dominicano, que se va y regresa Yo te pregunto a ti ¿Se encuentra nuevamente con los sueños infantiles? ¿O es que allá asume otra vida mucho más internacional Con más vivencia musical? Entonces regresa al terreno al conquistar, ¿no? Claro, la ilusión de todo inmigrante Llegar allá, progresar y venir aquí, ¿te entiendes? Ahora tú, en tu carrera, que recién se inicia ¿Tienes pensado hacer algunas colaboraciones, como le dicen ustedes En el género urbano, musical? Sí, pero no podemos usar el nombre todavía Porque estamos hablando, todo eso, tú sabes Ah, negociando No hablando, tú sabes Los productores, ok Sí, pero eso viene pronto, por ahí sorpresa Está bien, está bien Pues guárdate tu secreto y déjanos solamente con tu música Porque sin lugar a dudas que Franklin Flow es espectacular ¡Bien! Tú me simpatiza, tú eres mi melliza El pelo se te jeriza cuando te da la brisa Tú eres original, no eres hipotiza Mi verso favorita en la cama dinamita Te rompo la camisa, sólo hagamos pie de prisa No, dime mami, dale, sigue mami No le pares, dame de tu party, quiero probarte, darte de mi arte, quiero perrearte bien, lejos llevarte conmigo, no le pares a nadie, tira esa nalga pa' atrás, déjame darte, par de nalga, dale más pueblo, agárralo, apruebalo, tú te encendidas con el dueño de esquina, let's go. Me gusta tu coro, me gusta tu coro, me gusta tu coro, mami, ven, vamos a hacer coro. Me gusta tu coro, me gusta tu coro, me gusta tu coro, mami, ven, vamos a hacer coro. Otra de mi, sí, Franklin Flo, rompiendo todo, con Don Chito en el beat, Freckle Fresh, atención a esa mami, la capital de Santiago, Moca, Las Vegas, todas las ciudades que estén activos, que vamos pronto a romper, a romper todo, Jesús Gutiérrez, gracias por todo. Estamos acabando con los palomos otra vez.